Luis Gerardo Méndez compartió a sus seguidores el difícil momento que está atravesando, pues dio a conocer que su abuelo Tito falleció el pasado lunes 29 de mayo a los 93 años. A través de su cuento oficial de Instagram, el leistrion dedicó unas sensibles palabras para su familiar, quien ya se encuentra descansando en paz. Recordemos que el famoso es arduamente mesurado con su vida privada. No obstante, esta ocasión fue diferente. 93 años de ser un rockstar, un hombre de campo, de cebada y de historias, padre ejemplar de 13 y abuelo de un chingón. Comenzó. Me enseñaste a siempre buscar la solución pacífica y a pelar una tuna. Siempre te interesó mi viaje y mi búsqueda. Buen viaje, abuelo Tito. No me quedé con ganas de preguntarte nada y por eso sonrió. Lo anterior al lado de una emotiva galería de su abuelo de cuando era joven, así como una instantánea juntos. Por ende, celebridades y amigos, así como seguidores de Luis Gerardo Méndez, pidieron por el eterno descanso de su familiar. Que vuele alto. Abrazo, amigo. Abrazo fuerte la galleta. Te quiero. Mucha fuerza. Abrazo grande rey. Te abrazo con mucho cariño. Beso grande. Canalito. Fueron algunos comentarios.